¡Hola, hola! Bienvenido a la sección de raps de suscriptores. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal fue tu semana? Dios, espérate, he mezclado el acento francés y el árabe. ¿Qué tal te fui? ¿Cómo fue tu semana? En este restaurante solo se come rap. Ya hemos hecho el tonto para un rato con eso. Bienvenido a la sección de rap de suscriptores. Puede que pienses, esta sección no irá sobre que la gente le manda raps a M y M hace como si lo supiera todo y fuera el diosito del rap y le dice ¡No, tú la estás haciendo bien! ¡No, tú la estás haciendo mal! Si piensas eso, estás muy equivocado. En esta sección yo no soy el protagonista, soy vosotros. Aquí es donde estáis demostrando lo que sois, lo que valéis, el talento que tenéis y lo que sabéis hacer. Yo aquí os doy mi opinión como cualquiera de vosotros la dais en los comentarios, simplemente lo que yo pienso. Pero lo que yo diga no vale más que la opinión de otra persona. Somos una comunidad. Por si no lo sabes, cada mes lo hacemos con temática. Este mes tocaba la temática de motivación, hacer un rap que motive a las personas o de conciencia, conciencia sobre algún tema. Han salido cosas chulísimas. Vais a ver que este mes increíblemente han aparecido un montón de chicas. ¡Increíble! He seleccionado 10 raps completamente aleatorios. Todos los que habéis participado están en el Facebook del canal. Bajad a la descripción, meted en el Facebook y ahí podéis encontrar todo. Y nada más, sin más dilación, comencemos con el rap de suscriptores número 18. Veamos quién ha sido el mejor. Voy zapeando por los vídeos de YouTube y sin querer vi el canal de M2B. Desde entonces siempre miro lo que sube, ven aquí y descubre lo que es M2B. Acabo de rimar M2B con M2B. Mola. Para continuar deberás creer en ti sin dudas. Aceptar tus fallos porque la verdad es cruda. Dejar tu huella en donde pises y en tus días grises. No olvidar quién eres y cuáles son tus raíces. Sé consciente de tu potencial, puedes hacerlo. Gozarás de la victoria, luego todos podrán verlo. Bueno, aquí Zerta nos trae un tema que se llama Sin Límites. Ha hecho un videoclip, lo cual me parece muy acertado porque cuanto más ocurráis las cosas, se vean más visuales y atraigan más la atención, pues más le va a gustar a la gente. Yo estoy seguro de que tu tema Zerta le ha gustado a la gente. Sin duda, para determinar si un tema motivador está bien, yo creo que hay que tener en cuenta pues nada más que que te motive. Entonces, si tú has escuchado esta letra y te ha motivado, quiere decir que la letra pues funciona y por lo tanto el tema está muy bien. Por cierto, Zerta, no sé si has sido tú el que me ha llenado de spam la bandeja de entrada del correo mandándome tu tema cinco veces. No hagas eso más, ¿vale? No es un grito de guerra, es un grito de agonía y desesperación. Si cada día mordo la tierra y me levanto para mirar al cielo. Qué ironía, que seas terco, un puerco en esta instancia prometiendo. Vivo condenado a cantar, vivo condenado a escribir. Aquí tenemos a Circa Music con una canción que se llama Mi Grito, tema de conciencia. El único consejo que yo sí te daría es que en el estribillo no pongas esa voz tan rara, no la fuertes tanto porque estás rapeando normal y de repente en el estribillo es como si te hubieras metido cinco porros entre pecho y espalda. Me gusta tocarme pesoncillo. Me compran de, ¿no? Pero muy bien, muy bien. La verdad es que a mí al menos me ha parecido interesante. A veces un medío es más inteligente que un mercado de Harvard con mil libros vigentes. Y ni traje y corbata no siempre implica respeto. La elegancia se consigue con humildad por completo. Sé que un paladero es mucho más feliz que muchos empresarios que siguen solos aquí. Como sabéis en el canal, lo he dicho en otra ocasión, somos un 80% hombres y ahí creo que... Bueno, si hay 80% de hombres, pues por lo tanto el 20% restante son mujeres. Y poco aparecían las mujeres en el rato de suscriptores y... Y bueno, pues aquí tenemos a la primera chica que es X Cris. Nos hace un tema que se llama Con elegancia. Y ella ha mezclado las dos temáticas. Ha hecho un poco motivación y conciencia. Ha hablado sobre bastantes temas como es el machismo, el respeto a los raperos, que ser raperos no quiere decir drogarte, ni ser de la calle, ni... Ha hecho un buen tema. Lo único que se ha visto un poco raro en su tema ha sido con el tribillo, lo de Con elegancia. Yo os digo muchas veces que lo de afinar, pues, que se lo enseñéis a otra persona que no sea muy pelota como vuestra madre. Por si no sabéis en Latinoamérica lo que significa pelota, pues es cuando alguien te dice ¡Ay, qué bien, lo acepto! ¡Qué bonita eres! ¡Sí, ahí es! Eso es ser pelota. Y las madres, pues, da igual que hagamos una mierda en papelá, que siempre todo lo que hagamos suyo es muy bonito. Entonces, pues, cuando hagáis algo cantado a capela, siempre enseñárselo a alguien que sea sincero, porque nosotros a veces no nos damos cuenta cuando lo hacemos si es en el final y rompemos tímpanos a veces. Pero no pasa nada y no pasa nada. Nada más que es la única cosilla que he visto así, pero en general tu tema muy bien. Y esa ha sido nuestra primera chica. Vamos a ver cuántas más hay por aquí. ¿Por qué he hecho este gesto? No, no me lo tengáis en cuenta. Otro mundo, otra posición o perspectiva, día a día, los de arriba, ciegos en su hipocresía. Te decían, trabaja y calla, no hables de más, da la talla, de lo contrario serás un canalla. Notaremos ver así dentro de vuestra realidad, si un robot aprende y curra, nada de creatividad. Capan tu imaginación, te dan formas de pensar, ya que en su limitación controlan la sociedad. Esto sucede cuando tu madre, durante el embarazo, escucha a Tupac. ¿Qué voy a decirte? Buena base, buena... Ahí ya estamos con el tono de Apu, ve que se me confunde el árabe y el francés. No, a ver si yo concéntrate. Buena base, buena voz, buena letra. Lo ha hecho todo bien, ¿qué puedo decir de este hombre? Vale, que el rap YouTube nos trae un tema que se llama Yo Siento, el cual, como veis, está bastante bien. Yo creo que en tu cabeza, sobre todo en la primera parte del rap, querías que fuera como más rítmico y ha quedado a lo mejor un poco como que falta esencia, ¿no? Es como que esa parte la escuchas y no aporta demasiado, pero el rap en general está muy bien y a mí personalmente lo que más me ha gustado ha sido el estribillo. El estribillo sí es de eso que lo escucharía una y otra vez y otra vez porque suena muy bonito. Tienes una voz bonita y te animo a que sigas porque la verdad es que yo creo que si le das y sigues perfeccionando tu voz y tu estilo, puedes hacer cosas bastante chulas. Te lo digo de pezoncito a pezoncito. Yo cuando hablo de pezoncito a pezoncito, es porque voy en serio. ¿Qué os he dicho? ¿Qué os he dicho? Este rap de suscriptores es el rap de suscriptores de las chicas y eso está genial. Nur nos trae un tema que se llama lucha, el cual le ha quedado muy bien y el rap es bastante cortito. Dura un minuto veinticinco y eso está muy bien porque cuando estáis haciendo un rap para el rap de suscriptores, yo solo voy a poner un trocito. Entonces no tenéis que hacer un rap de tres minutos a lo mejor, a más que queráis. Un rap así cortito y demostrando lo que sabéis y sobre la temática que yo haya dicho, pues está genial. Y eso... Y eso Nur pues lo ha hecho y me ha gustado mucho. Nos lavan el cerebro con telepasura. Preguntas por corrupción y a la gente ya se las duda. Por si tenías dudas, bienvenido a España. Yo es que si me habla Satán como que no me puedo motivar. Bueno, pues aquí tenemos un tema en el que Satán nos intenta motivar sobre que hay que perseguir nuestros sueños y seguir adelante porque lo peor que nos puede pasar es acabar en el infierno y que entre terribles sufrimientos, pues lo único que no puede haber es más sufrimiento. ¿Cómo podríamos definir tu estilo? Es como un poco... Yo creo que... A ver, cada música tiene su función, ¿no? Yo creo que tu tema está muy guay para ponerlo haciendo... Para cada problema siempre hay una salida, tú no mientes en lo malo, solo disfruta tu vida. Para cada problema siempre hay una solución, solo aprecias lo que tienes y disfrutas la ocasión. Que en tu rostro siempre haya una linda sonrisa, disfruta todo con calma y no tomes nada prisa. Porque cuando tú sonríes te ves más bonita, esos ojos, esos labios, de salir a cañita. Nuestro amigo Hermides nos trae una canción que se llama Para cada problema y es un rap motivacional, pero solo para una chica. En concreto, pues se ve las chicas que a él le gusta. Cada uno seducimos de una manera. Pues mira, yo por ejemplo era tan pringado que cuando me gustaba una niña en la escuela le hacía los deberes. ¿Qué pasa? Pues que le hacía los deberes, luego yo ni siquiera le gustaba y estaba pues de... ¿Sabéis lo que significa pagafanta? Esperamos que nuestro amigo Hermides tenga más suerte y con este rap motivacional consiga motivar a las chicas. Pero que no la motive lo suficiente porque a ver si la va a motivar va a cumplir sus sueños y se va a alejar de Hermides. Entonces, que se motive pero un poquito, lo justo. Vivimos en una época que no importa lo que digas, al final serán de los que tienen sed. Pues entonces eres uno de los que tiran fichas para abusar, bufones tratando de ser un rey. Al final todos quieren un reino unido y solo consiguen reinados hundidos pensando que van a conseguirlo. Y luego critican a los costados del amigo, hey. Aquí tenemos a nuestra última chica. Se llama Scene y nos trae un tema que se llama No juzguemos. El tema Scene, te voy a ser sincero yo con lo que pienso, está muy guay. Pero el estribillo, o sea, bueno, la parte a capela, te ha quedado un poco rara. Como que no tiene una estructura clara. Está un poco revuelto, la verdad. Yo te aconsejo que te concentres más en qué parte las vas a intentar cantar, cuáles las vas a rapear y que de repente no estás rapeando y sea como... Bueno, yo tengo un pezón. Si me importa el dolor, tú tienes que pelear. Ignora comentarios que te quieren afectar. Tú ya sin cesar, tú tienes que aguantar. Porque si no es por ti, tu meta no vas a alcanzar. Si me importa el dolor, tú tienes que pelear. Ignora comentarios que te quieren afectar. Lucha sin cesar, tú tienes que aguantar. Porque si no es por ti, tu meta no vas a alcanzar. Y bueno, acabamos la sección con un tema que se llama lucha sin cesar, como la ensalada cesar, de nuestro amigo Milcrack y Negón. Un tema que nos inspira a seguir adelante para dejar de ser unos maleantes y ser los mayores aspirantes. Entonces, ¿qué te parece? Soy rimoso pero saboroso. Hemos escuchado los 10 temas. Y ahora toca decir de estos 10 temas, cuál ha sido el mejor. Cuál ha sido el que más te ha inspirado, el que más te ha concienciado de algo y te ha hecho pensar, hostia, esto es verdad. El tema que mejor ha cumplido con la temática. Porque eso hace que sepáis lo que estáis haciendo bien y que inspire tanto al que lo ha hecho como a los demás. Entonces yo voy a escoger cuál creo que ha sido el mejor de estos 10, pero vosotros mismos podéis decir cuál ha sido el que más os ha gustado para vosotros. Y yo creo que sin duda, el mejor tema del red de suscriptores número 18 ha sido... Otro mundo, otra posición o perspectiva, día a día, los derriba a ciegos en su hipocresía. Experimento cabezón de Kima. Ha sido juntar una buena base, una buena edición, la voz que tiene este hombre. Y la letra, sin duda, yo creo que te hace pensar. Conforme la vas escuchando, vas diciendo, hostia. Y creo que eso era lo que buscábamos. Pero de verdad, enhorabuena a todos. Cada vez le echéis más ganas, más esfuerzo y hacéis cosas más increíbles. Y es que estoy convencido de que de este canal va a salir gente muy buena que va a llegar muy lejos. Quiero animaros a los que no habéis participado todavía, de verdad, al mes siguiente, participar, enviadme vuestro rap al... ya sabéis cómo se hace, al email que hay en la descripción. Subís a YouTube el vídeo, me enviáis el enlace por correo. Y poned en el título rap de suscriptores 19. Y ya está, así de fácil. Para la temática del próximo rap de suscriptores, vamos a hacer algo interesante que quiero hacer, ¿vale? Vamos a utilizar el rap como una herramienta para conseguir algo. ¿Os acordáis del rap que hicimos con temática de desahogo? Pues esto va a ser parecido. Quiero que le digáis algo a alguien. Quiero que el rap sea como una carta que nunca vayáis a enviar, en el que expreséis vuestros sentimientos hacia una persona. Y no me refiero, de hecho, quiero que le evitéis a declararos a una chica o a un chico y decirle, ¡Oh, te quiero muchísimo! Sino, por ejemplo, puede que alguna vez le hicierais algo que está mal a una persona y nunca se lo dijisteis que fuisteis vosotros. Y eso sea el momento de desahogarlos. Puede que a vuestros padres también alguna vez o muchas veces os hayáis portado de una manera que no queréis y os gustaría decírselo de miles maneras lo que sentís pero no os atrevéis. Hay miles de cosas que tenemos dentro y a veces ni nos damos cuenta que lo tenemos y que en realidad estaría genial desahogar. Y el rap es una buena herramienta para desahogar eso. Que el rap sea eso que te acerque a la persona, a comunicarte con ella, aunque sea algo que nunca escuche. No sé si me estáis entendiendo. Pero bueno, lo que hayáis entendido, yo lo que quiero es que hagáis algo interesante relacionado con eso. Así que nada más que decir, estoy deseando que hagáis cosas chulas. Gracias por estar ahí y por acompañarnos a todos en nuestro camino y nos vemos en el próximo vídeo.